Ok, papus, vamos a ver memes, vamos a ver memardos, ¿vale? Vendí mi cuenta para comprar el medicamento a mi abuela, pero... ¡Se me lleva la mierda! ¡La madre, abuela! No mames, este lo descargo Wow, qué buen momo Wow, qué buen meme Papus, ¿hacemos algún tipo de reto? Si me río, ¿qué hago? ¿Pago sub? ¿Regalo sub? Si me río, regalo sub Yo en la esquina, viendo cómo... Al vagabundo que me daba consejos de vida ¡No! ¡No! ¡Fuck! 1.14, el piano, emoji del fuego ¿Cuántos son bien feos, bro? Putos memes feos, bro Ok, debo dos o tres subs, ¿cuántas debo? Cuando estás grabando el cumpleaños de tu novia Y la vela empieza a soltar humo de color Eh, reto de los pulmones ¡No! 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 De chill Si la lucha libre es falsa Ah, que eso no tendría que ser otra fa... Ah, eso no tendría que ser su... ¿Cómo explican esto? Yo, bro y la novia, mi compa el Sigma ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Una distracción! ¡Un obstáculo! ¡Es una maldita distracción, hermano! ¡Es una maldita distracción! ¡Yo no necesito un novio ahora mismo! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Tú sí, pero yo no, hermano! ¡Yo no! ¡Qué jodido! Gente, por favor, etiqueten a Donato Me tardó mucho haciendo este dibujo ¡Qué jodido! ¡Pero etiqueten a mí, Steve Steven! ¡No! Por favor, Donato Me tardé demasiado haciendo este dibujo Por favor, comenta y dale like Por favor, eres mi fan Soy tu fan que diga Eres mi fan, mamá Bro, aquí, every beat ¡Damn! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué mamada! ¿Qué coño acabo de ver? ¡Qué hijo de puta! Ok, eso ya está fucked up Coreanos, un 6 de agosto de 1945 Viendo desde lejos a Japón ¡Dios! 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 Güey, imagínate que la She-Hulk, güey Se ponga a follar con el Hulk Pero los dos Mark Miller escribiendo Old Man Logan Acá en modo verde, güey A ver, es ser algo bien salvaje, güey Sin mamadas O sea, imagínate nada más El poder Vergolar sexual Así que Güey, a decir Así una Una bastardada Una cochinada, güey Así de que se destrozan un edificio, güey Son primos Sí Sí topan Monterrey Sí topan Monterrey O sea, ¿os acordáis de la peli de Spider-Man? La última La que sale el Duende Verde Pero sale también el Tom Holland ¿Os acordáis cuando Van Bach Cuando le pegan un puño Y lo hacen caer como al siguiente piso? Pues así como que están follando El Hulk y la She-Hulk Y que cada piso va cayendo Es así De que pam, pam Cada metida Es un piso que va cayendo Y empieza desde el piso 50, güey Y a las 50 se viene Y luego cuando ya toca el suelo Sale volando Que es como cuando Goku Tira a un cabrón Y lo choca contra edificios Y van chocando así Pero sube otra vez Arriba del todo Del edificio Pero de semen, güey De semen verde Los subs delivio El 6 de junio El 6 de junio Ahora alguien está cagando Mira, alguien está cagando ¿Qué coño, bro? ¿Por qué estaba cagando en directo? Tranquilo, se la navega Estilo, porta en la suela Lo peor de todo Es que esto es algo Que me tatuaría probablemente yo ¿Qué es esto en frente de mí, bro? ¿Qué es eso? Espera, ¿qué? Es un perro Oh, Dios Ok, entonces Hola Ok El hombre que hizo que Acerion hablase Washingo se alegrara Y late guarda silencio Simplemente un gran De Roberto Martínez Cine ¿Pueden dejar de hablar De mis emojis De la calavera? No todo el mundo Tiene iPhone Este es de la derecha, bro ¿Qué coño le pasa? Los sueños se están cumpliendo Mucha personalidad Si te enamoras Si te enamoras Piel de Toma otra Ah, fuck ¿El late? ¿Cuál? ¿Quién ch... Ya, ese es el late, ¿no? Bueno, de verdad Estoy, de verdad Estoy preguntando ¿Es el late o Tom Holland? ¿El late? ¿Me estoy hueando? ¿Cómo va a ser Tom Holland? ¿Es como Tom Holland Con una cámara culia horrible? Es como Tom Holland Con una cámara horrible Nice ¿Es el late? No, Tom Holland ¿Me estoy hueando? Oh, shit El late es hermoso Es hermoso Es un hombre muy bello, güey Bueno, ahora está Hasta más monelo No, bro En esta época estaba demasiado moreno Mirad esto, chat Dude, mirad cómo me veía En plan Ahora mismo me veo así Igual por la luz Y así la iluminación, chat Pero Mirad cómo estaba Mirad esto Este nivel de moreno Holy fuck Eso, tilín No sé por qué No me esperaba eso, tío No sé por qué Me sorprende cada vez Que este cabrón Como que demuestra Que es consciente Que tiene conciencia, chat Porque es consciente Jefe de Ohio Activó su forma real Versus el boss final De Japón NPCs en Ohio Oh, dios Qué estoy viendo Oh, qué terror Oh, qué horror Por qué Por qué Esto a memes Esto es Full cringe Cuánto dura Qué buen clip La verdad Qué puto Mendo Horrible Oh, ella es 2D Lois Spin around Dios Siento que están dibujados igual O sea, como que Si intentase dibujar a este cabrón Probablemente lo dibujaría así Los erígenes de un mafufo Buenos días Esto es Un pixel de internet Esto es lo que pasa Cuando fallas El último salto En Fall Guys Qué jodido Yo presentándome Con los streamers En Island Podría decirse Que soy la encarnación Del infierno Me llaman Rango Dios ¿Está Black Adam Circuncisado? ¿Está Black Adam Circuncisado? Lo bueno que mi compa La entiende Para que me explique Mi compa El nata Natagod Su puta mierda ¿Qué es esta puta mierda? Oh, Dios Es Travis Scott Bro, es Travis Scott Versión Lisa Simpson O ¿Cómo se llama? Bojack Horseman Bojack Horseman Say you're depressed Bojack Horseman Di que tienes depresión Hijo de puta Bojack Horseman No Puta pendejo El Washington Esta es mi escuela Quedó super chida No Canchas bien pro Salones perrones Compos Y toda la cosa Nosotros Bien El colegio Cabrán